No es la primera vez que lloro Que sufro una vez más por ti No me he podido aún Darme de este amor por ti No sé si nunca fui a la meter Mi amor es sin, sin condición Y cuenta no te das Que todo para mí eres tú Estoy enamorada De ti Mi mente Pero me da Mi corazón, mi ser Me da Porque yo estoy enamorada Mi amor es sin, sin condición Dice no Y esperas la final Y eso es lo que haré Pues yo Estoy enamorada De ti Y eso es lo que haré Y eso es lo que haré Y eso es lo que haré